Y ahora mismo es la cuna de muchísimas marcas, muchísimas marcas que están haciendo cosas increíbles. Soy Xenia Simó, estudia aquí en Nillo de Barcelona y también soy profesora en el segundo año de carrera y además soy diseñadora y encargada de producciones en The Label Edition. Cuando pensamos en Fashion Weeks pensamos en Londres, Milán, París, Nueva York, pero ahora mismo una de las ciudades que está destacando muchísimo es Copenhague. Yo tuve la suerte de poder ir ahí durante unos meses, después de graduarme a hacer unas prácticas y esa ciudad a mí me enamoró. Y ahora mismo es la cuna de muchísimas marcas, muchísimas marcas que están haciendo cosas increíbles, a nivel de estampados también son brutales y me parece muy interesante que lo miréis porque antes no se tenía en cuenta y esta ciudad ahora mismo está haciendo cosas increíbles. Marcas danesas así que me gustan, por ejemplo, yo estuve en Designer Remix trabajando, que ahí me encantó todo lo que hacían y es de las primeras marcas que empezó a trabajar el tema de la sostenibilidad. Después Stine Goya, me encanta, además que justo la diseñadora de estampados estudió aquí también. Y después otra marca que me gusta mucho es Gany, que ahora es como súper famosa pero lleva muchos años y ahora mismo está haciendo cosas increíbles. y ahora mismo está haciendo cosas increíbles. Y ahora mismo está haciendo cosas increíbles. Gracias. Gracias.